muy buenas amigos que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal nuevo vídeo para playstation 2 en este vídeo vamos a ver cómo poder poner nuestras carátulas en OPL desde el pc y muy fácil con la aplicación OPL manager como veis estoy en el menú de OPL y hay cuatro juegos y ninguno dispone de su carátula está la carátula por defecto que nos pone la misma aplicación de OPL en nuestra consola vamos a extraer el usb de nuestra consola vamos a ir un momentito al pc y vamos a poner las carátulas de una forma automatizada y muy sencillo así que nos vamos para el pc ya estamos en el pc en el comentario fijado dejar este archivo en formato zip lo descomprimís entráis a la carpeta y ejecutáis OPL manager nos sale que hay una nueva actualización vamos a decirle que no vamos a ir a settings change lenguaje y vamos a poner en este caso español vamos a darle save bueno ya tenemos la interfaz en español si no saliera la lista de juegos o aplicaciones que tenéis como a mí me salen que ya me la detecta vamos a ir a ajustes vamos a ir a cambiar modo carpeta OPL y aquí en configuración normal vais a darle examinar y vais a poner vuestra unidad donde estén vuestros juegos en este caso la mía es la F ya estaba voy a aceptar y guardar y esto refrescará la lista de títulos y os detectará vuestros juegos señaláis un juego os vais a gestionar imágenes os saldrá varias imágenes que podéis configurar como veis la carátula frontal le vamos a dar aquí para descargarlo y le vamos a dar aquí a este V para aceptar y como veis ya se ha cambiado igual con el lateral con la parte de atrás de la carátula con la captura de pantalla otra captura de pantalla el fondo también el disco y el logo todo lo podéis cambiar perfecto este juego ya estaría nos vamos hacia el 2 el juego número 2 como veis hay 5 y lo mismo le vamos dando vamos cambiando las carátulas si queréis no hace falta que descarguéis todo sino si queréis solamente con descargar la carátula frontal y el disco y el fondo es más que suficiente si lo queréis tener completo como estoy haciendo yo pues lo descargáis todo ya depende de vosotros y en este caso lo descargar todo así sucesivamente juego tras juego así también podéis elegir la carátula porque a veces os puede dar más de una como veis nos puede dar varias opciones podéis ir cambiando y seleccionar la que más os guste no como veis hay diferentes fondos elegís la que más os agrave esta es la aplicación o pl vamos a dejarla y vamos por el último juego como veis hasta 23 imágenes diferentes pues elegís la que vosotros guste y bueno ya lo tendríamos le damos a la x aquí a la cruz para cerrar la ventana y si os fijáis si seleñamos el juego ya nos sale la carátula aquí pues ya podemos cerrar la aplicación si abrimos el usb en la carpeta art nos habrá creado un montón de imágenes todas estas en la que hemos creado con la aplicación o pl manager ya una vez descargadas todas las carátulas vamos a ver el resultado vamos a extraer el usb lo ponemos en la playstation 2 y nos vamos de nuevo para la consola bueno como veis ya se muestran las carátulas el color se ve así debido a mi cable nada que ver con la carátula vosotros ya la veríais con los colores normales a mí se me ve así como el color un poco raro pero como digo es por el cable si no se muestran las carátulas importante tenéis que hacer una cosa en el caso de que no se os mostraran le vais a dar a start para ir al menú vais a ir a display settings vais a ir hasta la opción enable cover art y lo vais a poner en on una vez esté puesto en on vais a ok y vais a sabe changers se os guardará los cambios en la memoria y ya se os saldrán los juegos si no no saldrán vamos a verlo ahora en un momentito para que lo veáis vamos a quitarlo a la inversa para que no se muestren sabe changers vamos a volver y como veis no se muestra vamos a volver en un momentito rápidamente para que veáis que se vuelven a mostrar en on sabe changers y ahora tenemos aquí de nuevo y bueno amigos hasta aquí este vídeo espero que os haya gustado el aporte si os gustó dejar un fuerte like si no lo estáis agradece muchísimo que os suscribáis al canal activar la campanita y no os perdáis futuros vídeos hasta la próxima amigos